En la guardada Ya que cerró Tengo una triste Humilde choza Donde lloró Donde sufró Por el cariño Y una ingrata Guaracinita Chumayachina Guerraneta Telemania Chumayachina Guaracinita Cariño Yata Guayu Pequi Chumayachina Guaracinita Guaracinita Cariño Yata Guayu Pequi Guayucina Quayucina Quayucina Seca Yata 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 No soy ingrata como tú piensas Mi cariño aquí lo tienes En tu pobreza viviremos en la cabaña Ya que esterró Guaraceneta, chumayachina Serraneta, de la hermandía Yo fui a mí, fui a suquí Cariño yata, güeyu peguí Llegando aguacho un poquito de querer Llegando aguacho un poquito de querer Llegando a Lima, la vida debe querer Llegando a Lima, la vida debe querer Yo soy chiquita, pero bonita Yo soy chiquita, pero bonita Farsa engañadora como una mariposa Farsa engañadora como una mariposa Ahorita, vamos Llegando a Lima, la vida debe querer Llegando aguacho un poquito de querer Llegando aguacho un poquito de querer Yo soy chiquita, pero bonita Yo soy chiquita, pero bonita Farsa engañadora como una mariposa Farsa engañadora como una mariposa Llegando aguacho un poquito de querer